Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal hoy vamos a ver el último inforespeak que me quedaba por ver con vosotros este es el inforespeak que era antes del payback pero nada, ideal es underground así que vamos a ver la introducción de este de payback y de los rivales quería decir bueno ya estamos aquí este me recuerda mucho a payback acá el eje del rival es más como el hot pure sea o el underground que guapo chaval como se ve este juego la playstation 4 pro es impresionante no 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 ¡Uh, colegas, venido! Tiene buena pinta, ¿eh? ¿Por qué hay gente importante esta noche? Vamos, representaré a mis colegas, venga. ¡Ah! ¡Mira quién se ha perdido! ¿Quién viene ese chaval? ¿Ese chaval? Se ha marcado un derrabe de 150 metros en el cruce de la isla con Turner. Ha patinado como un artista, ¿sabes? Habrá sido una pasada. No me haías así. La mataste el perjazo. ¿Cómo se se me tiene? Robin, suelta si quieres seguirnos. Hazme caso, hijo, que lo hará bien. Yo voy a presentarle a Travis ahora mismo. Y quizá no vamos a alguno de los coches que están muertos de asco. ¡Vamos! ¿Por ahí? ¡Hola! Esta es Seine. ¿A que es preciosa? ¡Uh, yo también te quiero! ¡Mua! Vaya, vaya carrazos que tienen aquí guardados. ¿Qué? ¿Quiero que conozcas a alguien? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tenías que haberlo visto, colega? Controla que flipas. Vaya. Parece que has llevado la atención de este correcaminos. De verdad, este tío es una auténtica máquina. Es un buen momento para aparecer. Hay talento del pueblo en la ciudad y están listos para hacer historia. Ese es el destino donde los astros se alinean. Un momento ideal para empezar a tunear en un coche. ¿Qué? Así que sea lo que sea lo que tengas ahí dentro. Es hora de empezar a mostrarlo ahí fuera. Vamos para allá. A ver qué coche me dejas. ¿Qué? Quizá alguna de estas bestias te coja el cariño. Venga, yo soy de coches clásicos. ¿Qué? Toma. ¡Guau! ¡Guau! ¡Ahora sí que me has convencido! Tienes la pasta, ya lo sabes. ¿Tienes que tu papi tiene la pasta? ¡Clarado! ¡La chiquita me costó 1.200 pavos! ¡Exacto, tío! ¡Exacto, tío! ¡Exacto! No importa que seas el mejor conductor a este lado de la 1-01. A ella eso no le basta. Solo le importa que tengas la pasta. Vuelta arriba. Pero además, es verdad. Así que... ¿Quieres hacer unas visitas? ¡Vamos, colegas! ¡Espero a ti delante y seguimos tus días! Muy bien, tío. Venga, ¡vamos! Venga, ¡vamos! ¡Mola el Ford este del año 90! ¡Vamos! ¡Ah, que no tengo nitro todavía! ¡Chut! ¡Vamos! ¡Vamos! Voy a tope, voy a 200 km por hora, ahora. Buah, el ultimo, mal. Buah, el ultimo. Aquí. Hola, señoritas. ¿No hay abrazo, tío? No quiero partirte ese cuerpecillo. Bueno, la verdad. Vamos, pequeño. Que su apariencia no te engañe. Esta bestia es muy ágil al volante. Me llamo Manuel, pero son demasiadas sílabas para estos. Vale, compañero. Buena, perdón. Este es Fred, el martillo no luego. ¿Qué tal, amigo Fred? Muy bien. ¿Nos vamos a buscar la vida o simplemente nos quedamos y nos metemos con esta? Ambas, hola. Qué nuevo canal, ¿no? ¿Es eso? Hoy solo he cenado una vez. Un día a mi dienta. De ver, no metes. Tú comes como si fueras él. Sí, Robin. Si comes tanto, reventarás la suspensión. Cállate. El último que llegue, el dinero paga mi culpa. No, 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 no. El último que llegue paga la cuenta de todos. Venga, una carrerita. Tú sal ahí a ver lo que te gusta. Hay muchos tiempos de carga también, ¿eh? Ponte junto a otros pilotos e intenta superar su velocidad. Carrerón hacia el dinero. El último paga. Es que no sé si me he cogido el coche más lento, ¿eh? Vamos. Me he cogido el que más me gustaba, pero... Unir. Calderón. Eccere exceso. Ahí está. Cré, muy polvo. Unir. El Lincoln cuesta. No, no, no. El El. Que nadie pida nada de más de 5 pavos. Es un restaurante. Todo vale más de 5 pavos. Pues sin postre, colega. Quiero salir aquí y venderme en una carrera. Estoy esperando que me digan el sí. Yo pensé que volver al fin. ¿Debería? ¿Para qué? Las bellas brillan y la noche es joven. Esta noche voy a correr. No, yo me volveré a la carrera. Si quieres venerte, iríamos a hacerte vuelta. Te va a poner vino, hermano. ¿Vienes Spike? Sí, hay que ir a alguien que respete el límite de velocidad. ¿Algún no tienes que ir para atrás? Creo que habría quedado con alguien. Él y sus chanchillos. Magnus Wanderthal. ¿Lo has visto con Trance hablando en el club? Ah, por eso Spike tiene tanta risa. Tiene una cita. Una cita con el destino, amigo. Esta noche, corremos. Así podrás enseñarnos locales. Seguir. Venga, si lo que realmente quiero es correr, pero no me dejan. Vamos. Hay cinco formas de jugar y ganar rep en Ventura Bay. Mientras conduces, consulta la parte superior de la pantalla para ver tus acciones combinadas en velocidad, estilo tuneado de equipo y forajido. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver. Soy Jamie. Soy Jamie. Soy mi video donde dice que haces un video algo raro en tu coche. O puede que fuera el de Spike. Mmm. Sí. Sería así yo. Eh, sí. Quieres. 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 La música, eh. Está super logrado este juego. Aquí el nitro no se consigue derrapando, sino que lo tienes que montar en el garaje. Ya estamos llegando, queda menos de un kilómetro, eh. ¿Por dónde me está llegando? Hay que hacer cuenta. Si no estás dispuesto a perderlo todo, párate y paga. Si no estás dispuesto a perderlo todo, párate y paga. No. Hola. Travis me dijo que ya has trabajado con coches, así que... Genial. Eh... Vale. Hay una norma. Utiliza lo que quieras, pero en serio. Cuando termines, ordena todo. Por lo demás, estás en tu casa. Oh, esta es mi última sesión. Mira. ¿Qué te parece como suena, colega? Esto. Va a ser mi gran obra, maestra. Puedo sentirlo. Quiero no acabarlo para que naca y sal lo ve antes de que se marche. Si le gustamos a un artista como él. No sé. Si, si. No, 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 no. Bueno, eh. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, travesamos un poco de los coches y te ha dejado algo de espacio. Yo lo aprovecharía antes de que pague esa chatarra. Por más chatarra. Es el momento de que clares tus ideas, ¿vale? De que te pones tu tu dinero. Canalizas tu enfoque. Tu empiezas un poco como traves. Vale. Me, me voy. Mejor. Diviértete. Y quizás nos veamos por ahí. Oh, eh. Y recorde todo bien. Guay. Ya lo veas. Venga. Bienvenido a tu nuevo hogar, en tu garaje podrás reclamar las piezas que encuentres al explorar o que ganes en los desafíos diarios Comprar nuevos coches con el dinero que hayas ganado, personalizar la estética de tu coche y mejorar sus prestaciones No, lo que quiero es... No, 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 aquí Si no tengo dinero Vale, vale, vale Bueno, de momento lo vamos a dejar así Bueno, espera Le ponemos un alerón o algo Vamos a ponerle algo No tengo todo bloqueado de momento La matrícula, lo único El capo, si me deja, capo for Vamos a salir y vamos a ver si podemos hacer una carrera y con eso terminaremos el gameplay de hoy Este juego es impresionante, eh Es impresionante Tiene tanto el juego en la playstation que es que es imposible jugar a todos No, 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 no quiero entrar Quiero... 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 A ver, a ver, a ver... ...que me paso? Esto es lo que hay aquí. Vamos a probar el nitro, que ya tenemos nitro. ¡Eso! ¡Venga! Eso, venga. Que carretita. No puedo. Da media vuelta para comenzar la carrera de velocidad. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!